¡Vale! 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 No me interesa que platiques. Me atrasa. Sí, ya sé que puedo combinar. ¡Fuera! 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 Puta, me atrasé dos segundos. ¡No! ¡Vale! 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 por esto, por esto y nos vamos. ¡Abre! ¡Abre! ¡Hey! ¿Qué haces? ¡Fuera! Además, no necesito la escopeta, déjate pendejada. ¡Vámonos! ¡Ah! No, pero no necesito la escopeta. ¡Quítate! ¿Qué haces ahí? ¡Torbas! ¡Ah! ¿En serio? ¡En serio! ¡Aguanta! ¡Aguanta, fiera! Sí, no necesitaba la escopeta. ¡Se acabó! ¡Se acabó la demo, gente! ¡Y esa es toda la demo! ¡Aguanta, fiera! ¡Aguanta, fiera! ¡Aguanta, fiera! ¡Suscríbete en este botoncito! ¡Gracias por venir a vernos! ¡Y gracias por pasar un rato con nosotros! ¡Si te gusta el formato, deja un comentario! ¡Y una sugerencia! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete en este botón! Gracias por ver el video.